Bien, nos encontramos con Guillermo Pilosato, director comercial de Juventud Unida y realmente, bueno, comienza una nueva etapa, no solamente de Ilicia, ¿no? Y no, no, esperemos que también sea deportiva, ¿no? Que es lo más importante, lo que más le interesa al hincha, ¿no? Al barrio, la parte de Ilicia y todo eso, es una somatoria para la sociedad de Muñiz muy grande, pero el hincha de fútbol, como todos sabemos, lo que quiere es tener triunfo. Hoy hablábamos con algunas autoridades y nos decían que, bueno, siempre fue un club humilde y que hoy lo están mirando de otra manera y eso es bueno. Sí, sí, creo que hay un antes y un después y hoy, cuando ya se avance un poquito más en lo estético de lo que es esta obra, va a ser más notorio. Ya tenemos comerciantes que se empiezan a acercar, a querer publicitar en el club, publicitar en la camiseta, tener su cartel, las televisaciones de los partidos y todas esas cosas, todo eso nos lleva a sumar y a poder crecer en cuanto a lo deportivo, ¿no? ¿Cuántas obras, qué queda todavía por terminar? Queda la parte más que nada estética de terminar los restaurantes que están debajo de la tribuna y después todo lo que tiene que ver con lo estético, terminar con pintura, macetas, plantas. Tenemos aproximadamente, por plantar, más de 70 árboles. Queda toda esa etapa que, bueno, es la más linda porque día a día se van notando mucho las mejoras, ¿no? ¿Se está trabajando mucho con el césped también y se lo cuida? Sí, se está trabajando mucho, hizo una resiembra, se colocaron dos bateas para el arenado, que es un montón en esta época. Creemos que ya para la próxima primavera, verano, va a haber una cancha de un nivel nacional B, más o menos. ¿Y qué capacidad tiene ahora entonces con estas modificaciones el club? Aproximadamente 9.900 personas, más o menos. Va a tener una capacidad definitiva de eso. ¿Todo habilitado ya, entonces, o falta todavía? Nos falta solamente habilitar una tribuna, está terminada. Ya está terminada, falta que pidamos nosotros que vengan a hacer la inspección. Ya hubo una pre-inspección previa donde nos dijeron los detalles que teníamos que solucionar, que ya están solucionados. Así que calculamos que en la próxima semana estaremos pidiendo para que esté habilitado ya en su totalidad. Respecto al complejo deportivo que se generó también aquí en el lugar. Sí, sí, el complejo deportivo estamos muy en breve. Estamos esperando que nos coloquen el medidor, el medidor de luz. Una vez que tenemos el medidor de luz, vamos a lo estético. Ya todo lo que es estructural está todo terminado. Lo que es instalación eléctrica está todo terminada. No estamos colocando los reflectores porque en el último tiempo tuvimos varios episodios de robo. Y entonces estamos esperando hasta último momento para que ya haya movimiento para poder colocar esas cosas. Muchas gracias, felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y esperemos que nos traigan suerte y lo vamos a hacer venir siempre.